No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. Porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados. Y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. El día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados y se cumplan inmensurablemente las realidades del antiguo mensaje de Belén renovado los ideales del justicialismo peronista. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan, que sean todos para unos y uno para todos. Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños. Que nadie se sienta más de lo que es, ni menos de lo que puede ser. Que los gobiernos de las naciones hagan los que los pueblos quieran. Que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común.